Ay, y de Meritito Reynosa Zamaulipas para el mundo entero, si señor Supongamos que en el cielo no encontrarás Dios un ser que quisiera apagar El precio del sublime sacrificio Que comprará vida eterna para mí Si no fuera por el monte del Calvario Si no fuera por esa cruenta cruz Si no fuera por la sangre de mi Cristo Mi alma siempre viviría en perdición Yo me gozo Padre sea Yo me gozo Porque el piso de sus manos Llevarán clavos Que yo debía de llevar Si no fuera por el monte del Calvario Si no fuera por esa cruenta cruz Si no fuera por la sangre de mi Cristo Mi alma siempre viviría en perdición Si no fuera por la sangre de mi Cristo Si no fuera por la sangre de mi Cristo Mi alma siempre viviría en perdición